A continuación, Cielos Abiertos. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cielos Abiertos, un programa relacionado con la conectividad aérea, la situación de la aviación en el Ecuador, los problemas y soluciones que se presentan en la industria, la historia y el futuro de la aviación. Con la conducción del Dr. Marco Zubía. Cielos Abiertos. Bienvenidos amigos televidentes a un nuevo programa de Cielos Abiertos. Gracias por acompañarnos semana a semana en este programa que habla de temas de aviación, lo que más nos apasiona. Este programa, en este día, tenemos la presencia de un buen amigo, una extraordinaria persona, un profesional de primera que ha puesto el aeropuerto de Quito en los primeros lugares de América. Es un honor contar el día de hoy con mi buen amigo, Andrew Bryan, presidente de Quito. Bienvenido, Andrew. Muchas gracias, muchas gracias, Marco Zubía. También sabe que te aprecio mucho. Gracias, Andrew. Y hemos podido lograr muchos éxitos juntos en los últimos años desde que conocimos. Así es. Empezando con el gran proyecto del aeropuerto de Quito. Así es, Andrew. Bueno, empecemos las preguntas a las que vinimos, Andrew. Listo. Tú estás al frente del aeropuerto de Quito como presidente de Quito alrededor de 5 años. Vamos a cumplir 5 años el próximo año. Sí. ¿Qué balance nos puedes hacer del aeropuerto? ¿Cómo ha ido desde el inicio hasta la fecha? ¿Qué balance nos puedes hacer del aeropuerto? Sí, bueno, es una buena pregunta y algo que siempre recuerdo, Marco, con mucho cariño los años que he vivido aquí en el Ecuador. Soy canadiense, como sabes, de nacionalidad. He podido laborar en varios países en la región, en 5 países aquí en América Latina. En los últimos 15 años como un profesional ejecutivo internacional. Y llegué aquí al país un año justamente antes de la apertura del aeropuerto. O sea, yo llegué en marzo del año 2012. 2012. Y abrimos un nuevo aeropuerto en febrero de 2013. Entonces, yo conozco el proyecto desde un sitio de construcción. Yo me acuerdo los primeros meses cuando llegué al país, yendo cada día en casco, con chaleco, con botas de seguridad, trabajando con las empresas de construcción, trabajando con aeronáutica civil, todas las entidades que forman la comunidad aeroportuaria aquí en el Ecuador, tanto como con las aerolíneas, handlers, empresas de servicio, todos. Y trabajando juntos con una sola meta, la apertura del aeropuerto nuevo de Ecuador. Entonces, ha sido una trayectoria fascinante e interesante, único en mi carrera. Y algo nuevamente que siempre recuerdo con mucho cariño, con mucha pasión, que es la aviación. Ha sido un proyecto, Marco, donde hemos llorado mucho. Ha caído hasta sangre, sudor, para sacar el proyecto. Pero hoy en día muy orgullosos de los ocho mil y pico empleados que forman la comunidad aeroportuaria de tiempo completo. Que tenemos uno de los aeropuertos... Perdón, ocho mil personas que trabajan en el aeropuerto o que trabajan para Keyport? Que trabajan en el aeropuerto. Entonces, entre Keyport y todas las entidades que dan servicio, yo incluyo aerolíneas, migración, aduanas, policía, toda la comunidad entera, hay más de ocho mil empleados de tiempo completo. O sea que el balance es absolutamente positivo, André. Es muy positivo. Y sabes, Marco, una de las estadísticas interesantes es que hoy en día sabemos que casi un 20% de esos ocho mil son personas que viven en las comunidades cercanas, y refiero a Pifo, Puembo y otros, cercanas al aeropuerto. Que es muy distinto porque si se acuerda en el antiguo aeropuerto... Todos vivían en Quito. Todos vivían en Quito, pero obviamente hemos ido buscando talento humano, inclusive jóvenes que salen de los colegios de alto potencial, y hemos ido formando con las comunidades relaciones muy de cerca. Es algo muy importante para la Corporación Keyport. La parte social, la parte de vecinos, de involucrarnos, y nuevamente la estadística habla por sí mismo. Es impresionante. Yo me imagino que poco a poco, palatinamente, esa estadística va creciendo, y ojalá que lleguemos a 30, 40, 50% de los empleados un día que llegan de las mismas comunidades aeroportuarias. Qué bueno. Es muy importante escuchar esos datos, André, el polvo de desarrollo que ha sido el aeropuerto, y cómo se ha ido desarrollando también ese aeropuerto que empezó de la nada, y el crecimiento que ha tenido. Y eso me lleva a preguntarte también, Keyport tenía planificado, cuando arrancó el proyecto, un número de pasajeros, un crecimiento, que entiendo en los primeros años se disparó, se llegó a superar esas expectativas. Y en base a eso también fue creciendo el aeropuerto, se hizo una ampliación antes de lo programado, el tema de los espacios comerciales o del centro comercial también se dio paso, y en fin, han ido haciendo trabajos y creciendo el aeropuerto de acuerdo a las necesidades. ¿Cuáles son los planes futuros, inmediatos y a mediano plazo, Andrew, que tiene el aeropuerto de crecimiento, no solamente en la infraestructura? Mi primera pregunta es en infraestructura, y en segundo lugar, los pasajeros y carga, ¿cuáles son las expectativas o las proyecciones que tiene Keyport en ese sentido? Excelente pregunta y gracias por permitirme la oportunidad de explicar un poco y expresar, porque justamente en estos momentos estamos afinando lo que es la expansión del aeropuerto, que va empezando en 2018, es un programa ambiciosa, está guiado por nuestro plan maestro, un plan maestro que está avalado y aprobado por la empresa pública metropolitana de servicios aeroportuarios, la EMSA, quien es nuestro contraparte en el contrato de la concesión, ¿no?, de la Municipalidad de Quito, e inclusive con Aeronáutica Civil, con la DAC ecuatoriana, trabajando con todas esas autoridades, tenemos un plan maestro de los próximos 20 años, y vamos actualizando ese plan maestro marco cada 5 años, entonces nuevamente en 2008, ya empezamos, arrancamos una nueva expansión de hasta 100 millones de dólares, que estamos invirtiendo en el aeropuerto, y en el mes de enero, yo espero anunciar públicamente con la Municipalidad de Quito, con otras autoridades aquí del estado, esa expansión en todos sus detalles. O sea, todavía no lo puedes adelantar. No puedo todavía, pero obviamente, entre amigos, yo te digo que obviamente contempla el crecimiento de áreas importantes donde sabemos que el aeropuerto, por su crecimiento, porque el aeropuerto ha sido exitoso, y está creciendo los pasajeros, creciendo la carga, es una respuesta siempre, el plan maestro, y el crecimiento a las necesidades de más mangas, más espacios, más salas de embarque, más restaurantes, más tiendas, más área de check-in, más área para el manejo de carga aérea. Entre todas esas áreas, pues yo voy a compartir nuevamente en enero, en mayor detalle exactamente qué estamos planificando en Corporación Keyboard, porque es interesante, cuando yo hablo con los pasajeros que viajan, muchas veces me dicen, Andrew, qué lindo, tiene un nuevo VIP, o tiene nuevos servicios, me encanta eso, me encanta el otro, pero me preocupa un poco porque yo veo que cada día hay más aerolíneas, más interés en el aeropuerto, y en algún momento va a quedar chiquito el aeropuerto. Entonces, me di cuenta siempre, Marco, que el público no necesariamente entiende el concepto de un plan maestro, y que nosotros estamos hasta obligados por el contrato de la concesión de garantizar un nivel de servicio a nuestros usuarios y aerolíneas, y eso es el trigger, digamos, o lo que dispara inversión de capital importante por parte de nosotros y nuestra empresa. Entonces, eso es perfectamente, Andrew, perfectamente, es una muy buena noticia para todos los usuarios del aeropuerto, para la ciudad en sí, lo que nos menciona Andrew, que también entiendo es una primicia, es una primicia de que va a haber una expansión importante, trabajos importantes en el aeropuerto, que arrancaría en el 2018. Eso quiere decir que la ciudad está creciendo, los pasajeros están creciendo, la carga está creciendo. Es decir, que el aeropuerto de Quito ha sido un éxito, se necesitaba y se lo ha manejado diligentemente para lograr los objetivos que se planificaron. Así es. Andrew, pasando a otro tema, mucho se ha hablado de que, ¿qué le falta a Quito para hacer un hub? Estamos al lado de dos, de tres hubs importantes, que es Panamá, Bogotá y Lima. Ya. Tienen muchísimos más pasajeros que Quito. Y me lleva a preguntarte, tú que eres un experto en temas aeroportuarios y aeronáuticos, en realidad, ¿qué le falta a Quito para hacer un hub? Nos conviene ser un hub, en primer lugar. Se podría hacer un hub. Yo presido la mesa de conectividad de Quito. Ok. Y habíamos hablado en algún momento de que en el ámbito de pasajeros va a costar bastante más trabajo el realizar o llegar a hacer un hub de conexiones. Pero en carga, ya las cosas estarían de cierta manera más pavimentadas, digamos así, el camino, porque Quito es el tercer más grande aeropuerto en lo que carga de exportación se refiere, después de Sao Paulo y Bogotá. Así es. Entonces, ya la carga de salida está. Sí. Lo que falta es carga de entrada para que se conecte a los otros sitios que podría ser el hub. Hablamos con ya la aduana y el tema legal también está allanado. Correcto. Entonces, desde tu punto de vista, Andrew, ¿qué nos falta para que Quito pueda ser un hub importante en Latinoamérica de pasajeros y de carga? Quito está haciendo las inversiones, da muy buenas facilidades, especialmente en carga, las facilidades están ahí, se maneja de muy buena manera, pero ¿qué nos faltaría? ¿Qué harías tú o qué va a ser Quito para lograr ese objetivo? Yo sé que no es un tema solamente de Quito, también es de las aerolíneas, de la municipalidad, del Estado, del crecimiento del país, es decir, un cúmulo de cosas. Pero, si estaría en tus manos, ¿qué deberíamos hacer? Yo creo que hay que enfocar muchísimo, empezando con la parte de pasajero. Cuando habla de un hub, Marco, es muy importante hablar de una aerolínea hub. Cuando tú ves los aeropuertos más exitosos en la región, en este momento, cuando viene a la cuestión del hub, vamos por partes. La aerolínea que a mí me llama la atención como súper exitosa latina es Copa Airlines. Copa Airlines está basado en un país, Panamá, que es un país relativamente pequeño de población, ¿verdad que sí? Sí, sí. Pero el hecho que han desarrollado en conjunto con la autoridad aeroportuaria de la puerta de Tucumán, una infraestructura adecuada para dar apoyo a todo lo que es el sistema de hub de Copa Airlines. Porque cuando vuela con Copa, siempre hay dos vuelos. A menos vas para Panamá. Sí. Pero en cualquier de los destinos, creo que tienen unos 60, 70 y pico destinos en toda la región ahora, por toda América, sale de Quito, llega a Panamá, cambia aviones y conecta a Bogotá, conecta a Washington, conecta donde quieren, en el sistema de ellos. Y el hecho que la aerolínea Copa, es mi punto, Marco, es tan fuerte, es tan sólida, es tan solvente, tiene un excelente producto, aviones y demás. Además, eso ha sido crítico para que el hub en el aeropuerto de Panamá crece. Y Panamá, tanto como Copa Airlines, han sido claves para gestionar eso y han sido, tal vez, las protagonistas de la garantía de un servicio de mantenimiento de aviones y demás. Después yo veo el aeropuerto de Bogotá. Tiene Avianca. Y la aerolínea Avianca tiene su base en Bogotá. Y quien quiere conectar en Colombia, pues conecta con Avianca, donde vuela Avianca en el mundo. Pasamos al sur, vamos a Lima, tiene LAN, LATAM, y ellos dominan el aeropuerto de Lima. Y están muy invertidos en el aeropuerto de Lima. Entonces, en conjunto, en esos tres ejemplos, Panamá, Bogotá y Lima, tiene un aeropuerto con la infraestructura adecuada, pero a la vez tiene una aerolínea bandera que está comprometido y está suficiente, sólido y fuerte para crecer y volar y crecer con tiempo en la región. Creo que aquí yo estoy hablando de TAMI. Creo que TAMI tiene todas las condiciones, Marco, para ser igual un competidor de Copa, de Avianca, de la TAMI en la región. Pero tenemos que trabajar todos para que TAMI sale de la situación económica que está enfrentando ahora, una situación un poco difícil. Yo sé que ahora TAMI está devolviendo, inclusive, unos aviones, tratando con un nuevo gerente. Conozco muy bien y quiero mucho a Ignacio, el nuevo presidente de TAMI, un amigo. Y nosotros, inclusive, hemos extendido la mano a TAMI para que, junto con Keyport, vemos oportunidades para que, en un corto, largo plazo, trabajamos juntos, levantamos TAMI. Y eso, Marco, es la esencia para tener un hub. Es una aerolínea bandera fuerte, solvente, sólido, con una buena flota, ofreciendo varios destinos en la región. Eso sí puede garantizar, en tiempo, que aquí en Ecuador también competimos como un hub. Eso es número uno. De lo que te entiendo, Andrew, el paso previo para tener un hub en cualquier parte del mundo, hablemos de Quito en este caso, sería tener una aerolínea fuerte. Eso es importante. Que sería lo principal en este sentido. Claro. ¿El aeropuerto iría de la mano? ¿Tú crees que el aeropuerto de Quito está preparado para hacer un hub? Yo creo que sí. Y, de hecho, los planes y los planes maestros que vamos introduciendo en estos años siempre va en concordancia con las entrevistas que hacemos con las aerolíneas. Entonces, los planes que ya referí, que estamos por lanzar en enero y hacer público, eso, por el momento, todavía está con lo que es, Marco, los planes de seguir garantizando crecimiento y servicios de encargo y pasajero en lo que es un aeropuerto de origen y destino. Porque no se olviden que tan importante es un hub, es un aeropuerto de origen y destino. ¿Verdad que sí? Claro. Porque quien alimenta los hubs, los aeropuertos de origen y destino. ¿Me explico? Sí, sí. Yo veo el ejemplo de Tame hoy en día que está volando a Nuevo York, que es el único con su Airbus 330. Pero sabemos que de los mercados más fuertes, de mayor demanda que tenemos entre la ciudad de Quito, por ende Ecuador, y Nuevo York, a nivel internacional, es esa pareja. No sé si sabías eso. No, no, no. Pero eso es donde tenemos la mayor, la gran masa de pasajeros. Es un supermercado. Pero únicamente Tame vuelve en este momento y conecta Nuevo York. Cuando ve a American Airlines, Delta, United, inclusive JetBlue, que tiene aviones también para conectarnos con Nuevo York, no lo hacen. ¿Por qué? Porque los aviones que salen de Quito en la madrugada principalmente y que vuelan a Estados Unidos, paran en sus hubs en Estados Unidos. Entonces JetBlue quiere alimentar su hub de Fort Lauderdale y conexiones. United quiere alimentar a Houston y conexiones. Entonces, eso también tal vez es un comentario para que quienes están viendo el programa y hablando contigo hoy, que entiendan un poco más cómo las aerolíneas trabajan entre un origen y destino y un hub. Y eso es importante también de entender nuestro puesto dentro de esos grandes hubs del mundo que existen. Andrew, y en el tema de carga, si ya tenemos la carga de salida, lo que te había mencionado, ya existe un volumen interesante, siendo el tercer mercado más grande de carga de exportación, principalmente Flores, que vienen aerolíneas muy lejanas como Qatar, como Emirates, que vienen acá y que están, les va bastante bien de lo que conozco. Y que son aerolíneas también que conectan con el mundo, no solamente ellos, sino también KLM Cargo, la TAM, Atlas Air, en fin. La Avianca, todos. La Avianca, todos, una serie de aerolíneas que están volando alrededor del mundo. ¿Qué le falta a Quito para hacer un hub de carga? Entonces, si ya tenemos el volumen de carga de salida, el marco legal está dado. ¿Qué nos está faltando? ¿Promoción, seguridad jurídica, incentivos, no sé? Creo que hay una combinación de todo lo que tú has mencionado y también yo creo que es muy importante que el gobierno ecuatoriano sigue viendo las oportunidades que existen en tránsito aéreo, en tráfico aéreo y sobre todo en la parte de importaciones aéreas. Hemos visto en los últimos, digamos, años desde que abrimos el aeropuerto en 2013, Marco, que las barreras que existen, las salvaguardas que han incluido en sus diferentes momentos, algunos aranceles nuevos que se meten contra ciertos productos, algunos a veces viendo en una forma proteccionista de lo que es la producción ecuatoriana que todos entendemos y apoyamos, otros para ver nuevos impuestos cuando el gobierno necesita adicionar fondos e ingresos para sus actividades. Pero sabemos que aquí en Quito es tan rentable el negocio de flores que las aerolíneas que tú mencionas en su gran mayoría vienen casi vacíos, si no vacíos, que es muy raro. No se ve eso en otros hubs, como tú dices, que ya hemos mencionado en la región, pero aquí sí. Entonces, la margen operativa de un negocio donde una aerolínea entra vacía y se llena con flores y sale con 100 toneladas de flores ecuatorianas para la exportación a mercados internacionales, eso es difícil para la economía y los economics de un negocio así. Entonces, imagínate tú si podemos seguir trabajando en los gremios, con el gobierno, con la cuestión de impuestos para entonces incentivar más importaciones aéreas. Imagínate qué bien puede ser eso para no solamente el sector aeronáutica, las aerolíneas, los aeropuertos, los productores de flores, pero también para los que importan, también para la economía ecuatoriana por lo general. Yo soy uno que estoy seguro que cuando vamos mitigando, limitando y eliminando estos salvaguardas, estos barreras que existen en importación de carga aérea, vamos a poder llegar donde tú estás mencionando a la posibilidad de convertirnos en un hub, sino un mini hub para empezar, para alguno de esas aerolíneas importantes que están volando acá. De eso yo estoy seguro. Muy claro, Andrew. Te voy a hacer una pregunta, no sé si difícil. Quiero que te quites un ratito el sombrero de presidente de equipo. Claro, listo. Y que me hables como una persona neutral, experto, una persona que conoce mucho en temas de aeropuertos. ¿Cómo no? ¿Por qué no funcionan los aeropuertos estatales? Si tú estarías al frente. Por eso te dije que es una persona, una pregunta difícil. Si tú estarías al frente de alguno de estos aeropuertos estatales, hablemos de la Tacunga que está más cerca de Quito. Sí. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Porque los incentivos están dados, o sea, hay un descuento importante en el combustible, el 40%, los derechos de landing fees, de aterrizaje son más baratos que Quito y Guayaquil. Pero no despegan. La infraestructura está. Hay una infraestructura decente, digamos así, en pasajeros especialmente para la Tacunga. En carga todavía no me queda muy claro. Pero bueno, eso se iría desarrollando conforme vayan las aerolíneas. Pero ¿qué nos falta para que esos aeropuertos se desarrollen? Como te digo, quitándose el sombrero de Keyport. Yo, Marco, sí tengo una opinión que con mucho gusto comparto con ustedes. Yo también soy partidario de la escuela que no necesariamente es necesario todos esos aeropuertos. ¿Me explico? O sea, yo creo que el aeropuerto de Quito y sin sombrero de presidente de Keyport, yo no estoy seguro que necesitamos necesariamente tantos aeropuertos. Pero sí tenemos esos aeropuertos. Sí tenemos la Tacunga. Entonces, si vamos a levantar la Tacunga, yo creo que es muy importante que no solo ofrece incentivos de combustible. Yo creo que eso es importante, que eso es interesante. Pero estamos operando un ambiente donde el aeropuerto de la Tacunga tiene que definir su propia estrategia. Tiene que planificar su propio norte. Tiene que entrar profesionales que entiendan lo que es mercadeo y desarrollo de rutas aéreas a nivel internacional, a nivel doméstico, y definir primero para qué sirve exactamente el aeropuerto de la Tacunga. Y eso yo puedo aplicar a Manta, a Santa Rosa. Justamente hace tres semanas, aquí en Quito, firmé con el alcalde de Cuenca un acuerdo entre Keyport y Cuenca. Yo espero que en los próximos días estoy mandando un equipo mío del departamento de operaciones, del departamento de mantenimiento, del departamento de planes maestros, del departamento comercial y desarrollo de rutas, y otras áreas de mi empresa, para que levantamos un caso estudio, digamos, de lo que es el aeropuerto de Cuenca, para entonces presentar al alcalde de Cuenca en el corto plazo nuestro parecer de qué puede ser para Cuenca, por ejemplo, su posición más fuerte, su proposición único como aeropuerto, qué potencial tiene para realmente atraer a las líneas internacionales, qué tiene que hacer con la infraestructura para el nivel doméstico, tener más vuelos y más conectividad para los cuencanos. Yo diría que la Tacunga, y mencioné otros aeropuertos domésticos aquí en el Ecuador, puede beneficiar muchísimo de lo que es expertos entrando, levantando un plan maestro, levantando una estrategia, evaluando dónde este aeropuerto puede aprovechar. En algunos casos puede ser más carga aérea, puede ser opciones para escuelas de estudiantes, pilotos de aviación. ¿Tú le ves posible un aeropuerto para low cost, por ejemplo? Absolutamente que sí. ¿Estás 100 kilómetros de Quito? Claro que sí, claro que sí, pero entonces si la Tacunga no solo nuevamente ofrece un descuento de combustible, pero levanta una estrategia fuerte, bien pensada, y lanza en la calle, como yo siempre digo, con cuchillo en la boca, que va con maletín a nivel internacional, que va a las ferias, que empiece a mercadear su aeropuerto, que empiece a ofrecer paquetes de incentivos a quienes quisieran volar a su aeropuerto, ellos estarían haciendo exactamente lo que hacemos en Quito, exactamente lo que están haciendo en Guayaquil, exactamente lo que están haciendo en Lima, en Bogotá, y ahí ellos pueden empezar a competir en ese ambiente. Eso es muy importante. Pensando, a resumir un poco, porque es muy importante tu pregunta, Marco, pensando únicamente que si yo ofrezco un descuento de combustible, que las aerolíneas van a venir solo y van a cogerlo y van a empezar a volar, honestamente, mi experiencia de muchos años en muchos países en ese negocio, eso no va a pasar. Definitivamente, yo comparto esa opinión, Andrew, solamente con un descuento no se va a lograr que ese aeropuerto funcione, y menos aún, como se intentó antes, como tú recordarás, el acuerdo 002, es decir, prácticamente a la fuerza que vayan las cargueras al aeropuerto de La Tacunga, eso no iba a funcionar nunca y se cayó por su propio peso. Sí, las aerolíneas, Marco, tienden a decidir sus propios destinos, aeropuertos, ellos van donde entienden que van a recibir mejores servicios y una serie de factores que ellos van analizando, y en este momento los cargueros que llegan a la zona de Quito y sus alrededores están muy motivados para entonces volar a nuestro aeropuerto, pero otros pueden competir tal vez en otros sectores, ¿verdad? Claro que sí. Andrew, no quiero terminar la entrevista sin antes preguntarte un poco, la semana pasada, o esta semana, se viene hablando ya de las nuevas buenas noticias que tiene el aeropuerto de Quito, con la entrada de dos nuevas aerolíneas, que te voy a cedar la palabra a ti para que nos la anuncies también en el programa, pero a la vez preguntarte, el gobierno está próximo, ya nos lo han informado, a emitir un decreto por medio del cual declara como política de cielos, declara una política de cielos abiertos en el país. Yo ya he expresado cuál es mi opinión, una declaratoria es beneficiosa, sí, por el mensaje que estamos dando hacia afuera, pero no es que por el hecho de declarar una política de cielos abiertos van a venir las aerolíneas, lo mismo que hablábamos de la Tacunga, por el descuento van a venir las aerolíneas. ¿Qué hace que estas aerolíneas como Cóndor o Europa se interesen en volar a Quito, se interesen en ampliar sus rutas a Ecuador? ¿Y cómo ves tú esta declaratoria de cielos abiertos, Andrew? Bueno, por parte tal vez, yo muy feliz anunciar lo que estuvimos invitados ayer por el ministro de Turismo al ministerio y anunciamos públicamente en revueda de prensa junto con nuestros colegas de la Municipalidad de Quito. Yo incluyo a Álvaro Madonado en ese grupo como líder en la ciudad de Quito en este momento, Verónica Sevilla por su parte como líder de Quito Turismo, y junto con el ministerio y Keyport anunciamos dos nuevos vuelos. Uno es Cóndor Airlines que inicia operaciones en octubre de 2018. Es un avión de cuerpo ancho, eso quiere decir de dos pasillos, que tiene una capacidad de 260 asientos por vuelo. Ese avión va a salir de Frankfurt en Alemania, en Marco va aterrizando en Santo Domingo, República Dominicana, haciendo una parada técnica allá y después siguiendo su ruta aquí a Quito. En Quito también tiene su parada técnica, entra carga, combustible, pasajeros bajan y suban, siguen para República Dominicana y de República Dominicana a Frankfurt. Entonces es gran noticia para el ecuatoriano que está buscando una opción muy interesante de uno de los más importantes aerolíneas europeas que existe hoy en día, que es Cóndor, que junto con Thomas Cook Travel, que tú sabrás y conoces Thomas Cook, es uno de los más grandes mayoristas de turismo en el mundo. Entonces ofreciendo eso a los ecuatorianos, tanto como a los extranjeros turistas y de negocios, muy importante eso. También tenemos noticia de Aer Europa. Aer Europa ya está volando aquí al Ecuador a Guayaquil, pero han decidido que quisieran a partir del 2 de enero, en 2018, van a volar desde Madrid hasta Quito. En Quito van a tener su parada técnica bajando, subiendo pasajeros. De Quito baja a Guayaquil y de Guayaquil vuelve a Madrid. Eso es muy interesante para nosotros porque eso es una competitividad sana que esperamos entre Iberia y Europa, dos aerolíneas bien poderosas españolas de bandera que van a volar aquí y ofrecer ojalá mayores asientos, interesantes ofertas, productos y precios para el ecuatoriano que vive en España y lo mismo de los españoles que quisieran conocer aquí a nuestro país. ¿Verdad que sí? Entonces esos son dos aerolíneas importantes. Me preguntaste para terminar la idea, Andrew, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo logra que lleguen? Y yo creo que ahí hay lecciones para Cuenca, para Latacunga. Yo me acuerdo reuniendo con el presidente de Europa hace dos años en España. Y fue dos años de constantes reuniones y seguimientos en ferias ofreciendo, culminando con una visita acá donde conocí al ministro de Turismo, conocí a mis contrapartes en la ciudad. Y juntos en equipo hemos logrado cerrar un negocio. El mismo con Cóndor. Desde hace años estamos tras Cóndor. Y poco a poco fuimos convenciéndoles que ven aquí a Ecuador. Y cuando vinieron en los últimos meses visitando el país, junto con el ministerio, junto con la ciudad, con Keyboard en el aeropuerto, en equipo hemos logrado que están volando acá. Entonces, nuevamente, cuchillo en la boca, maletín en mano, a la calle a vender, ese es crítico, el producto que tú conoces bien. Y trabajando en equipo con autoridades locales, a nivel internacional y local, eso es crítico para el éxito. Muchas gracias, Andrew. En televisión, como en aviación, el tiempo es como la guillotina. Siempre nos pasa lo mismo. Nos quedamos cortos con esta media hora. Agradecerte nuevamente por la presencia, Andrew. Muy, muy grato tenerte aquí en el programa. Muy interesantes tus apreciaciones y ver que estamos caminando hacia adelante. Terminamos con estas buenas noticias de que tenemos dos nuevas aerolíneas que van a aterrizar en Quito. Esperemos que todos los años tengamos estas gratas noticias de que más y más aerolíneas vienen acá, tanto de pasajeros y carga. Porque eso va a ser de beneficio no solamente para la ciudad, sino para el país, los quiteños, el aeropuerto, las aerolíneas, los productores, taxistas, etc. Gracias, Andrew. Gracias, televidentes. Buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29. UHF presentó Cielos Abiertos, un programa relacionado con la conectividad aérea, la situación de la aviación en el Ecuador, los problemas y soluciones que se presentan en la industria, la historia y el futuro de la aviación, con la conducción del Dr. Marco Subía. Cielos Abiertos.